Oigan bien este mensaje, este mensaje préstenle mucha atención Se trata de un compañero, un fiel amigo que nos llena de emoción Nos llena de alegría y también de mucho amor Señores le estoy hablando del hermano corazón Es el órgano esencial y primordial de nuestra circulación Por él la sangre fluye, se distribuye con la buena compresión Lograr el recorrido de la sangre es su función Para que hacia el cuerpo tenga su normal integración Hay personas preocupadas que le dedican tiempo a su corazón Lo colman de cosas buenas, momentos tiernos que alimentan su vigor No permitiendo el odio ni la envidia en su interior Pues solamente en el reino y perdura es el amor El alcohol y el cigarrillo son enemigos de tu lindo corazón Le causan inmensos daños que debilitan día a día su misión Por eso este consejo va con gran intención Para que quiera conciencia y comer la precaución En una persona sana el corazón late sin dificultad Un buen ritmo cardíaco Ay, cardíaco tú también puedes lograr Con la dieta balanceada, ejercicio y sin fumar De un corazón estable seguro vas a gozar Cuando más se arregocía, se arregocía de dicha infelicidad Por eso no solo pienses, no solo pienses en el físico no más Recuerda que si sustentas la parte sentimental Tendrás un corazón grande, muy grande para amar